Pues chavales, queréis que comentemos las noticias o seguimos echando un ratito de charla así en plan guay Tengo varias noticias, vale, por comentar Tengo varias noticias, bueno, la primera, que bueno, noticia como tal Es que el Supercrum empieza hasta el fin de semana ya Así que, ir preparando las Coca-Cola y todo, que vamos a echar aquí unos fines de semana Hasta las 3 de la mañana viendo carreras de Supercrum Y de momento, de momento, este chaval que no sale de una vez en otra, observad Último momento, Adam Cianciarulo lesionado Este chaval, yo no sé si es mala suerte, que lo ha mirado un tuerto Yo no sé, pero este chaval, tío, cuando va bien siempre con posibilidades o con opciones y tal Se lesiona siempre que está ahí, tiene una mala suerte el chaval Vamos a leerlo, vale, vamos a leerlo, pero vamos Aquí nos dice, último momento, Adam Cianciarulo lesionado Esto lo pusieron ayer, vale Mira, hace tan solo un par de semanas había comenzado el rumor de que posiblemente El piloto de Monster Energy Kawasaki habría sufrido una lesión Y que sus chances de competir este sábado en la primera cita del Ama Supercross Estaban bajo peligro Sabemos que este fin de semana empieza la primera de Ana Aime Hoy, por parte del propio Cianciarulo, se ha confirmado dicha lesión Haciendo uso de las redes sociales, Cianciarulo confirmó haber sufrido una separación de tercer grado en su hombro Tras sufrir una dura caída entrenando Este chaval con los hombros, no sé si será el mismo o no, pero desde que estaban 85 Ha tenido muy mala suerte siempre, muy mala suerte Por fortuna y según sus propias palabras, se encuentran lo suficientemente bien Como para poder alinearse este sábado Ah, mira Este sábado 8 es la primera cita del campeonato Vale, 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 o sea que va a correr, va a correr Bueno, y esto es lo que le ha dicho tal cual Hola chicos, feliz año nuevo Feliz año, Adam Un placer saludarte Espero que todo esté bien Quería darles una actualización de mí personalmente Imagino que hay el traductor, ¿no? De mí personalmente, bueno, no sé Tenemos esta cosa en las carreras en donde no hablamos de lesiones Realmente no sé si alguien sabe por qué Tal vez una especie de masculinidad Bueno, pues a lo mejor porque no se habla de las lesiones Para no darle ventaja o algo a los demás, ¿no? Va a decir, hostia, este tío tiene el hombro tocado, pues vamos a ir a por él Podría ser, podría ser Independientemente, tuve un accidente hace una semana Me lastime el hombro Una separación de tercer grado La primera vez que me sucede Evidentemente no es nada bueno Pero tuve una gran pretemporada hasta este momento Es verdad que ha ido subiendo vídeos y está muy fuerte Las últimas semanas he estado haciendo todo lo posible para mantenerme en forma Hoy estuve en la pista de pruebas Di algunas vueltas y tomé un poco de aire Y se siente lo suficientemente bien Estaré listo para correr en Anaheim 1 Obviamente las circunstancias no son ideales Pero a veces así es la vida Sigo animado de poder linearme y luchar de nuevo Nuevamente quería darle una actualización directamente de mi parte Nos vemos el sábado, hagámoslo O sea que va a correr el sábado Yo cuando leí el titular digo Se queda fuera Y no, no Las lesiones han formado parte de la carrera cienciarula de su salto a las ligas profesionales En sus días en la categoría 2.5 Un buen puñado de lesiones lo mantuvieron alejado De poder disputar a tiempo completo una temporada Hasta finalmente en 2019 Conquistar el título Amas Pro Motocross En su primer año en la categoría máxima Las cosas han continuado por la misma línea Plagada de lesiones Es que este chaval tiene una mala suerte Primero una fractura de clavícula Puso finada temporada apenas en la octava cita Y el año pasado a pesar de obtener mejores resultados Debió lidiar con una molestia en los nervios de su codo izquierdo Recuerdo Recuerdo un 2.5 No sé si fue en los Dubis Y además Perdió el campeonato si no me equivoco por eso Estaba en los Dubis y se le salió el hombro Se salió de la pista Se colocó el hombro Se colocó el hombro Y se volvió a montar la moto Y pero en cuanto que pasó por los Dubis Vio que no podía y se salió O sea tú dices Este chaval ha tenido una mala suerte siempre tío Es brutal Es muy buen piloto También es verdad que Desde chiquitín En 85 Arrasaba O sea arrasaba literalmente No había sitio donde fuera que no arrasara Y a pesar de Bueno a pesar Lo mismo las expectativas siempre han sido Muy 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 altas Y es un piloto top Pero no Bueno Tampoco es que le esté pasando factura a esa expectativa No sé A lo mejor todo el mundo pensaba O gran parte del público Dice este chaval Va a pasar 2.5 Va a arrasar Va a pasar 4.5 Va a arrasar Y es verdad que está ahí Gana carrera O sea está ahí Entonces no sé No sé si a lo mejor Él se exige demasiado Y Arriesga demasiado Y termina cayendo Y se lesiona No sé No sé Pero el chaval ¿Tiene mala suerte? No Lo siguiente Cuando no se rompe una cosa Se rompe otra La verdad que el pobre Tiene muy mala suerte Yo el año pasado Yo lo pensé Para mí Digo Este chaval Le van a quitar la cago oficial Porque es que En cuanto que empieza ahí bien Despunta de punta Lesionado Empieza ahí otra vez Bien 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 Lesionado Al final Al final Es un equipo que tiene un piloto puntero Pero que no No da opciones a título Porque se lesiona siempre Entonces Adam Escúchame Relájate Una vez vi una entrevista De Marc Márquez Creo Y que decía ¿Qué te dice tu madre O tu abuela? Decía Gana Pero no corras mucho Gana Pero no corras mucho Pues Adam Arriesga lo justito Pichita A ver Mal empieza Exactamente Mal empieza Joaquín El año pasado Estaba en el suelo Cada 2x3 Eso es Que Es un piloto muy puntero Siempre está ahí Pero en el momento Que Tiene opciones No sé si es eso Que él a lo mejor Se Se exige mucho Y arriesga más de la cuenta Y termina en el suelo siempre Bueno siempre O muchas veces Es una pena Tío Es una pena Es un pilotazo Es un pilotazo Es un pilotazo Pero A ver A ver qué pasa A ver qué pasa Esta carrera Teniendo el hombro tocado Va a ser Complicada Pero bueno Por lo menos está ahí Por lo menos está ahí Si puede rascar puntos Siempre vienen bien Pero es verdad Que lleva haciendo Una pretemporada Muy buena Voy a buscarlo aquí en Instagram Lleva haciendo una pretemporada Muy muy buena Por los vídeos que va poniendo Tampoco la gente pone los vídeos Que sale paseándose Pero se le ve Se le ve fuerte Se le ve fuerte Entonces Quieras que no Aunque esté relativamente bien Te corta todo el ritmo Te corta todo el ritmo A ver si tiene puesto algo aquí En su historia A ver Bueno No se escucha Pero básicamente Como está en inglés Está diciendo Sí Rafa Tío Lo sé Yo me arriesgo mucho Pero es que si no me arriesgo Estoy Entiéndeme Estoy en el equipo Cagua Pro Circuit Se va un poquito La La pinza No tiene Bueno Aquí tiene un vídeo A ver Esto lo voy a ir a Es un patas larga Tiene un estilo Bueno Tiene un estilo muy bonito Los dubilas Los que tienen así Es como Travis Para atrás Con las patas largas Se están para atrás Pasan los dedos y Pa 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 La técnica del supercrow Qué bonita Vean cómo va Tanteando Cómo va A distancia El supercrow Espectacular Es un deporte Precioso Precioso A ver A ver su excompañero De equipo Cómo lo hace este año Con Yamaha La verdad Que empieza El campeonato Él Él Empieza mal Por eso Porque Va a estar ahí Pero no No va a poder Dar el El máximo Con el hombro Fastidiado Pero bueno Si puede rascar algo Nunca se sabe Si rascas unos puntitos Nunca se sabe Si te van a hacer falta Para más adelante Pero es una pena Es una pena Porque siempre Ya te digo Siempre termina el chaval Haciendo la croqueta Y leccionándose Siempre Adam Ten cuidado Hombre ¡Suscríbete al canal!